Fulgor no te llevas la victoria de esta tarde, sin embargo se disfrutan este tipo de encuentros, se aprende bastante de este tipo de batallas. Yo creo que he dado mejores encuentros de este estilo, ahorita yo estaba concentrado en otra cosa, en otro estilo, ¿sabes? Entonces siento que aún puedo hacer bastante contra alguien como Karawi, sacarle jugo a una persona así de fuerte, con tanta habilidad, yo creo que todavía puedo hacer más. La vez pasada con Abisman, las dos veces que luché con el mano a mano, dieron buenas luchas, con Karawi metimos otro poco de golpes, porque yo sé que a él le gusta pegar, ¿verdad? Entonces espero que mi desempeño haya sido cerca del imaginado, para mí yo siento que me faltó a mí, yo sé que yo puedo dar más, faltó yo creo que un poquito más de fiereza al meter las llaves, pero bueno se hizo lo que se tenía que hacer, no fallé ni una vez, eso sí estoy 100% seguro, sin embargo siento que para llevarme la victoria tenía que haberlo castigado más en las llaves, ni modo hice lo que pude esta vez y bueno una lucha, una lucha más, una lucha menos, siempre con la vista en lo que sigue, Karawi, una revancha, mano a mano, me gustaría, me gustaría repetir mucho el encuentro. Por uno de los llamados jóvenes veteranos, importante que se te tome en cuenta para este tipo de batallas, no solamente por la gente de programación, hoy un cartel confeccionado por un aficionado al que se le da la oportunidad de hacerlo, y que ponga los ojos en fulgor y sobre todo en este tipo de batallas, batallas de las llamadas batallas de maestros, de clase a ras de lona, importante en tu carrera. Te voy a ser sincero, no estaba con la mente de que me tocara algo así, ¿verdad? Y dije, ah, pues si entro en el cartel estaría bien, ¿no? Pero en este mano a mano y con alguien así, wow, pues está increíble, se siente bien. Y espero no haber decepcionado con el desempeño, más que nada, mira, fíjate que la opinión del público ya no me importa tanto, me importa lo que pienso yo y los compañeros. Entonces espero no haber decepcionado a los compañeros, seguir adelante, crecer con más, incluso entrenar con él, porque yo he entrenado con él, él fue, él ha sido mi profesor, y lo poquito que vieron no es nada comparado con todo lo que trae, entonces sí entré con bastante nervio, bastante dudoso de qué, de qué submisiones, qué llaves, qué tipo de agarres podía hacer con él, porque es una máquina, es una máquina increíble, entonces, pues hice lo que pude, lo que tenía en mente, puedo hacer más, claro, y estaría bien otro encuentro contra gente como él, como Zumbi, que también he trabajado con él, con cualquiera de los dos una revancha estaría de poca. Muchas gracias por su tiempo y tus palabras. No, a ustedes.